Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six No tenía pensado hoy subir vídeo al canal porque bueno, yo siempre cuando tengo un examen Al día siguiente pues me gusta estar enfocado solamente pensando en el punto examen Pero también me viene bien, pues en este caso, grabar un vídeo, salirme un poco de todo eso durante media horita la verdad Y es que hoy, amigos, ¿sabéis? ¿Cómo bien? Estáis viendo, habréis visto en el título del vídeo, en la miniatura del vídeo Estamos jugando nuestra última partida en esta temporada que no me acuerdo ni del nombre que es O sea, no me acuerdo ni del nombre de esta temporada en la que estamos ahora mismo Diría que es Dread Factor, no me acuerdo, o sea, todo nombre que diga lo voy a decir bajo mi ignorancia completamente Y sin tener ni idea realmente de cuál es el nombre de esta temporada Lo tendría que haber visto antes de empezar la partida, pero me he olvidado completamente Me notaréis un poco tal, estoy un poco malo, la verdad, no malo, sino resfriado Cambios de temperatura, aire acondicionado, cuidado, amigos Os digo una cosa y es que llevéis cuidado con el tema del aire acondicionado, sobre todo ahora en España Porque, bueno, estamos teniendo cambios de temperatura un poco randoms, la verdad Se está terminando el verano y eso pues lo estamos notando la temperatura Y claro, hay que llevar un poco de cuidado con el tema de los aires acondicionados Porque te puede jugar una mala pasada, pero bueno, no me encuentro mal del todo Así que veremos a ver qué pasa No tenía pensado hoy hacer directo por lo que os he dicho Bueno, hacer directo no, seguro que no Pero hacer vídeo porque eso, mañana tengo el examen de conducir teórico El examen del coche teórico, no sé por qué he dicho el de conducir Y, pues bueno, pues no iba a hacer Pero, como mañana sale la nueva temporada de Heavy Metal Y mañana vamos a estar haciendo directo, por cierto, cuando sale la temporada A lo mejor cuando salga, expresamente No voy a poder hacer directo porque por la tarde no voy a estar en mi casa Pero sí que es cierto que mañana 100%, si no es por la tarde cuando salga la temporada Lo haremos por la noche cuando llegue a mi casa Porque queremos y quiero, en este caso, que veáis la temporada Y quiero que estéis también en el primer día de esta nueva temporada de Heavy Metal Que estará disponible para todas las plataformas Así que mañana tendréis mi primera partida de la temporada aquí en el canal Y un directo pues jugando en la nueva temporada Probando al nuevo agente y todo esto, ¿no? Sus nuevas novedades, la verdad Por cierto, esto es un arranque, la verdad, no quiero decir mucho más Pero bueno, más cosas que tengo que deciros Nada, que dejéis un like, que os suscribáis al canal Y poquito más, la verdad Vamos a ver lo que podemos hacer en esta partida Tenemos un tío al fondo, maravilloso No lo he visto Ah, me ha matado por el agujero Me lo está diciendo en serio Me ha matado por el agujero, no me lo puedo creer tú Hostia puta, esta partida Se viene una partida Cuidado con esta partida, eh Cuidado con esta partida porque soy una partida interesante Monti, you can kill him, bro ¿Veis? Bueno, 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 me gusta Bueno, por lo menos se lo han cargado, la verdad Así que bastante, bastante, bastante bien Sinceramente Así que pues eso Bueno, también Este vídeo Pues es para hablar un poco De lo que ha sido esta temporada Que ni el nombre me sé Así que, bueno Poco vamos a poder hablar de esta temporada No, pero ahora en serio A ver, es que no me sepa el nombre No quiere decir nada Obviamente Hemos jugado esta temporada bastante Ya lo sabéis, como todas Y también pues quiero hablar un poco Sobre esta temporada Dar mi opinión Aunque no me sepa el nombre de ella Repito Pero Pero Lo que os digo Al final Bueno, a ver Esta temporada A mí os de irle 6 Ha sido, como decirlo ¿No? Una temporada más para mí O sea Una temporada mala del juego Que llevamos ya unas cuantas De las que Bueno No El juego pues No está pasando por las mejores temporadas de su vida Podríamos estar diciendo ahora mismo Y Eso La verdad O sea Ya te digo Una temporada mala más Y Y ya está Yo espero que Es Virgen de Bomb Está detrás de Bomba Yo espero que esta temporada de Heavy Metal Que venga Pues sea un poco mejor La verdad Ojalá 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 que sea así Ojalá que sea así Porque ya te digo O sea Muy bien Tengo buen equipo No habla ninguno Pero tengo buen equipo La verdad O sea Juegan bien Lo pueden matar No Están cubriendo bien los dos Está muy bien Está muy bien Sí Está muy bien Buena apertura ahí por parte del Ace Está muy bien Está muy bien Lo han hecho muy bien los tres Lo han hecho muy bien los tres La verdad Entonces pues eso O sea Esta temporada No hay mucho más que hablar La verdad Una temporada de mierda En la que El juego Ha ido Un poco más En picado Y Y poquito más La verdad No hay mucho más Que decir Ni que opinar Vamos ahora a intentar Hacer una buena partida Una grata partida Para que no sea una partida De mierda Porque esta partida Se va a subir sí o sí al canal Salga como salga Y Y poquito más ¿No? Vale A ver Van a ir a A Trono otra vez ¿No? Hay que pillarse un Ace Chavales yo creo Porque van a ir a A Trono 100% Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a pierdernos un Ace De nuevo Por si acaso Si vemos que tal Nos cambiamos No tengo en mente Jugar un operador específico De esta partida Simplemente quiero jugar La partida Hablar con vosotros Y ya está La verdad Y poquito más Poquito más Mañana va a ser un buen día Mañana va a ser un buen día Salga bien o no El examen Que eso ya pues Dependerá De como esté yo De inspirado En ese momento Y también pues Obviamente Todo lo que haya hecho Ya antes Va a ser un buen día Creo Va a ser un buen día Y así hay que tomárselo La verdad Así que Veamos a ver Veamos a ver Yo tengo ganas de jugar Una temporada Chavales La verdad que Estos Teningcarts del Saber O sea Los Teningcarts del Saber De Ubi De esta nueva temporada Han durado bastante Cosa que me sorprende O sea A la gente El operador Le ha sorprendido Gratamente Y eso me gusta Y Veamos a ver Veamos a ver La verdad Porque ya te digo El nuevo personaje Está bastante Bastante bien Tío Que ahora mismo No me acuerdo ni del nombre Por cierto Ram Exacto Se llama Ram Eso es No me acuerdo ni el nombre De tú Que barbaridad Vale Ok Está arriba En office Vale Podríamos abrir Cocina No Me gustaría Hacer la pelada Pero Hay que llevar cuidado De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto aquí Vale Maravilloso Y ahora vamos a hacer la pelada Aquí A ver si podemos Abrir cocina Vale Este punto de aquí Me ha parecido escuchar ¿Verdad? Vale Vale Podríamos abrir aquí Está tocada El pasillo No me lo puedo creer Yo voy al defuser No me lo puedo creer Yo voy al defuser That's one of the defuser O sea No me lo puedo creer Yo voy al defuser Es que Pensé que me la cargaba De verdad Por eso No me fui con ellos Pero me tendría que haber ido con ellos ¿A un tiro? ¿La matas? ¿Vamos? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buena 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 Tengo buen equipo Menos mal Porque yo Vamos Estoy completamente Borracho La verdad Buena Buena Me gusta Bastante bien Pinta bien la partida Pinta bien la partida Así que eso Mañana Mañana tenemos día completito Por mi parte Mañana A ver si también puedo colocarla Y fijaos Lo que me llegó la semana pasada Que no he podido poner todavía el PC Porque no he tenido tiempo He estado con Con el tema de los test a tope Y no he querido abrir el ordenador en ningún momento Me llegó Una RAM nueva Y un ventilador nuevo Que tengo que cambiar al PC Porque tengo uno estropeado Y Se lo quiero poner mañana A ver si mañana tengo tiempo Y antes de que hagamos el directo Le puedo poner Los 32 GB de RAM 16 y 16 A día de hoy tengo 8 y 8 Tengo 16 Una pequeña subida de nivel ¿No? Que no está nada mal Así que Pues oye Veremos a ver si se nota o no Yo creo que sí La verdad O sea Me va a responder bastante bien el PC Sinceramente Que por cierto Una duda que tengo A lo mejor Alguien Que tiene idea Me la puede responder Aunque yo Más o menos Creo que Tengo la respuesta O sea Si yo cambio la RAM No va a pasar nada Con el almacenamiento Que tengo a día de hoy En el ordenador ¿Verdad? No se me va a perder nada Ni nada ¿No? O sea No tiene nada que ver la RAM Con el tema del almacenamiento ¿Cierto? O sea Es que no quiero quitar la RAM Que tengo ahora Y joderme algo O sea Yo creo que El almacenamiento No Cambia absolutamente nada Vaya O sea No creo que haya problema ¿No? Vale Vamos al lío chavales No sé por qué me pilla una llana El desactivador está asegurado Ojo Vale Me gustaría Dronear esto Vale Ok No vas a piquear No Hay que pusear arriba Vamos a pusear arriba Chavales Lo está haciendo bien mi equipo Bueno ¿No? No Cuarto ¡Sed! No me la puedo ver ¡Atención! Esto va a explotar ¿Dónde está la puta, tú? ¿Dónde está la puta Frost, tío? Hostia, ¿sabes? Yo también... ¡Estoy un poco en parada yo también! ¿Eh, chavales? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No sé dónde estaba esa puta Frost Me ha vuelto loco, tío O sea, no sé cómo ha muerto el puto Blitz, la verdad Pero bueno, hemos cortado bien ese Warden Pero han habido complicaciones, la verdad Joder, estoy completamente borracho yo también, ¿eh? Me he pillado un Warden, chavales Vamos a ver lo que podemos hacer Me he pillado un Warden Yo, ese me apetece jugar con la MPX, tío Yo creo que le van a quitar también a 1.5 la MPX, ¿eh? Tarde o temprano O sea, yo creo que sí, tío No sé cuándo, pero... Me resulta extraño que ya no se la hayan quitado O sea, para esta nueva temporada que vamos a tener mañana Me resulta raro que no se la hayan quitado ya Pero... pero bueno A ver, no quiero hacer Spawnpicks, ¿sabes? Porque no son malos los del otro equipo O sea, no son, ¿sabes? Me gustaría quedarme a lo mejor por esta zona A ver si podemos lascar algo Porque yo creo que van a pushear esto Eso sí, no he visto ni un puto drone, tú Vale Mala Vamos a ver qué podemos hacer Por si suena a la flauta, ¿sabes? ¿Te imaginas, tío? Y si está guapa Quita, coño La madre que me parió, tú O sea, qué manera de decirnos Que nos vayamos, ¿sabes? Vamos a esperar, chavales Ya está Hostia, esto La madre que me parió Mala ¿Qué hemos sentido aquí? Es que no puedo hacer otra cosa que quedarme aquí, ¿sabes? No puedo pushear esto Es que estoy jodido Me está holdeando este tío aquí Para Para, para Quita, coño Tengo una presa Solo está vivo uno de los atacantes Vamos Nice Sí, señor Buena, buena Tío, la puta clan ¿Sabes? Está No sé Estorbando muchísimo ya Tío, no En verdad lo ha hecho bien En verdad lo ha hecho bien Buena, buena jugada, tío Me gusta, me gusta Hemos aguantado bien Es que en verdad no podía hacer otra cosa El puto is ya se había ido de ahí Pero yo, claro No lo sabía Y se había ido Se había ido a abrir, ¿sabes? Así que eso, tío O sea, es que se nota que es una ranca de esto Aunque no estemos en un rango muy tal Estamos en diamante 4 o así Tampoco, pues yo que sé, ¿sabes? Esto lo van a regalar de un día para otro O sea, hay cierto nivel de algunas veces, ¿no? Aunque la ranca de estén como estén Bueno, hay de vez en cuando hay algunas partidas Que sí que es cierto Que están más que a nivel, ¿no? O sea, y se necesita concentración Básicamente Así que pues eso, la verdad O sea, hay que tomárselo en serio un poquito Pero bueno A mí siempre me ha gustado Si es así, ¿eh? Las partidas muy igualadas Donde haya nivel y tal Sí que es cierto que para crear contenido A lo mejor no es lo mejor, ¿no? Pero también mola de vez en cuando, ¿sabes? Sobre todo a ver Me molaría mucho más para crear contenido Como creación de contenido Si estuviese con gente Cuando las partidas son así Porque veríais más, ¿no? Una partida más seria aún Que lo que estoy haciendo yo ahora mismo Que es estar solo y hablar solo Esta gente no está haciendo absolutamente nada O sea, no estamos hablando en ningún momento Entonces veríais una partida más seria todavía Y de vez en cuando eso también está guapo Como contenido Pero yo que sé, ¿sabes? O sea, también me molan partidas así Esos son ronda Es que quiero hacer spawn pick Pero a la vez no quiero hacer spawn pick Porque esta gente son muy listos, ¿sabes? Mira, 5 para 4, de puta madre De puta madre ¿Han los ponedos todos por allí? A ver si salto y me los puedo cargar 3 2 No, no han abierto todavía esa venda No, no han abierto ¿Están entrando por atrás, por eso? No Fíjate, me quería cargar a uno más Están por atrás, creo Están por aquí arriba Sí, están por arriba ¿Bueno? Eso es Y último, ¿dónde está? No, está entrado por aquí Está entrando por aquí Tío, por arriba ¿Sabes? Ah, está arriba Creo Sí, está en el techo arriba Slash Slash Está arriba ¿Dónde está? En el spawn a lo mejor Sí, está en el spawn No la vemos desde aquí Ah, no me la quiero jugar porque Habemos ya dos fuera ¿Sabes? ¿Sabes entonces? Se puede cargar perfectamente a la clase Ahora mismo las Sí, sí Sí fue ese lista, ¿sabes? Nos mata a todos ya verás ¿Qué hace? Bueno O sea, ¿qué hace? Estaba cerca mía, ¿no? Qué raro, tío Bueno, pues nada, chavales Yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Mañana Estaremos jugando La nueva temporada Heavy Metal Que sale para todas las plataformas ¿Vale? Un placer, amigos Chao, chao Adiós